...dejate preguntarnos qué nos depara el futuro. Es por eso que fuimos donde el tarotista y numerólogo más reconocido de nuestra TV para saber cómo se nos viene este 2016 en el mundo del espectáculo. Comenzamos estas predicciones con la teleserie del momento, la historia de infidelidades, peleas por Twitter y Motorhome entre Pampita y Benjavícuña. Él en Chile, ella en Argentina, ¿podrán volver a reconciliarse? Siento que es muy difícil porque de algún otro modo están encadenados a una situación que tiene que ver con una extensión de una pasión muy intensa entre ellos. Y lo que va a mandar de aquí a mayo en ellos es el corazón, así como darse un quiebre más de lo que ya fue. El remesón ya pasó. Uf, y es que como ve, lo peor ya pasó para esta parejita. Y al parecer se podrían volver a calmar las aguas. Pero sigamos, y es que Artos ha especulado acerca de si la cigüeña llegará hacia los hogares de Tonka Tomisich o Kenita Larraín. ¿A dónde? Tonka yo la veo como más tratando de resolverse en ella misma. Como que va a estar un poco más sujeta a lo suyo, fíjate. Como pendiente de qué voy a hacer de ahora en adelante de lo mío y con lo mío. Sergio, se dice que va a ser padre. Comentar un poquito sobre eso. Felices, me imagino. Los veo por lo menos ahí con una sonrisa. Yo diría que es muy probable que sepamos algo de la Kenita más que de la Tonka, primero. Es muy probable que en julio, por ejemplo, ya tengamos alguna novedad respecto a Kenita. Si es así, aparece que la Kenita sería mamá de una niñita. Es que por lo menos las ganas para Kenita están. Así es que solo nos queda esperar que sea ella misma quien nos cuente de esta noticia. ¿Y el matrimonio de la Tonka? Que se ha hablado tanto también. Yo ya de eso de tema ya hablé lo suficiente. Dije que no duraba más allá de cuatro años como todavía no llegan los cuatro años. Cuando lleguen cuatro años, lo hablamos. ¿Pero qué pasa con Cupido? ¿Podrá nuestra ex Miss Universo encontrar por fin el amor? Es probable que al abrirse a un nuevo mundo, le genere la posibilidad inicial, tal vez de conocer a alguien más que a encontrar el amor como corresponde, sino que más bien iniciar una etapa de un acercamiento o simplemente de empezar un proceso que conlleve a que posteriormente, a lo que es agosto y antes de mayo del 2017, ya sea mucho más posible. Bueno, al parecer Cecilia está enfocada en otra cosa. ¿Pero qué pasa con el niño maravilla? ¿Alexis Sánchez se enamorará? ¿Sigue teniendo onda con la estupenda Laia Graci? No, en ese tema él tiene 219 años, no nos dejemos la hija como tranquilo. Es un niño. ¿Pero él sigue con esta chica? Con ella y con la que le dé la ilusión y le mantenga la esperanza y le genere el atractivo, porque él es llevado a lo atractivo, a lo llamativo. A todos nos impactaron las salidas repentinas de tres potentes animadores de TVN. La verdad que el golpe fue como un combo en el hocico, así como esos que te botan. Lo único que te puedo decir, a modo de resumen, es que a mí me gusta que me paguen por hacer mi trabajo. Eso es todo. ¿Quiere saber usted cuál será el año laboral de Julián Efelben, José Miguel Viñuela y Claudia Conserva? Observa Julián Efelben. Es un cambio bastante radical, pero favorable. A la larga va a ser un alivio. Más de algo se va a resolver por ahí por marzo. En el caso de... Bueno, para él es una reestructuración. Es muy probable que vuelva a Meda, que la situación de él se logre rearmar, o que vuelva a otra situación que le permita precisamente emerger. Puede ser Omeda, o puede ser que por ahí la red también, dentro de lo que pueda, lo pueda seducir. Un último plan de conserva. Ella, el retiro, el tomar distancia, el observar mejor, el ver si es que puede tomar una decisión de irse a algo más pequeño, pero con mayor productividad. Porque hay una cierta posibilidad de que algo pase con Chilevisión, en alguna cosa puntual. Un año complicado es el que tuvo Jorge González luego de su accidente cerebrovascular, del cual todavía se está recuperando, que le deparará el 2016 al cantante. No, 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 está cansado este. Este tiene que ir a dormir, este tiene que descolgarse. ¿Se le va a ver en los escenarios el próximo año? Mmm... Sí, pero puede ser que no tanto como se esperaba. Un 2015 exitosísimo es el que ha vivido Augusto Schuster, quien ha triunfado en Argentina en programas de talentos, y en nuestro país se ha destacado como actor de teleseries y cantante. ¿Seguirá cosechando éxito el mini galán? Sí, más de lo que se imagina. Bien, bien. Sí siento que hay un final que lo va a complicar un poquito a este muchacho en el transcurso del año. El término de año. Y ahora vamos con datos concretos. ¿Quieres saber cuántos matrimonios y separaciones tendremos el año que se avecina? El número 16 determina la ruptura, el quiebre, la necesidad de que todo esté mejor. Vamos a saber de muchas situaciones de ruptura más que ve. Si hay matrimonios, apostaría a seis. Seis matrimonios importantes que se van a dar en el transcurso del año. ¿Y alguna muerte quizás inesperada, al menos de los años, en el espectáculo? Sí, puede ser, fíjate, pero no se especifica. Habla como de la partida de alguien en un momento de mucho éxito. Como que sería con una mujer de unos 30 años, 35 años, por ahí por septiembre, mayo, noviembre. Puede ser que sea una persona más del mundo de la actuación. Pero esto no solo se trata de predicciones faranduleras. ¿Quieres saber qué nos ocurre Alejandro en cuanto a terremotos y desastres naturales? Este es el año de rumbos y ya empezamos con algunos. Derrumbas, rupturas, quiebres, remesones, desmoronamiento. ¿No sea terremotos y desastres naturales vamos a tener? Los que van y vienen, pero no más allá de los que ya fueron. Al parecer podemos estar tranquilos, ya que como dicen las cartas, lo peor ya ocurrió. Pero para terminar, tomando en cuenta que ya pasó Navidad y el billetito está escaso, ¿cómo se vendrá la economía para el país? La economía no mejor de que a septiembre, un proceso que tiene que declinar a partir de septiembre de la Atlanta, hasta el 2019, un proceso que empezó a partir de lo que numerológicamente implica el 2014, que es el tránsito viscoso, espeso, denso. Este año, sin embargo, la parte económica se ve bastante compleja desde el punto de vista de que se limita no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Por lo que pudimos apreciar, las predicciones se vienen bastante movidas y llenas de noticias. Ahora es de esperar que aquellos sucesos sean en su mayoría mucho más favorables que acontecimientos tristes o malos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de SQP. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos, pero ¿qué pasa en el presente? Tenemos una hora y media de entretención aquí en el programa de SQP. Hoy tiene un invitado especial, Alejandro Ayun, que ya nos adelantó algo dentro de la nota del año 2016. ¿Qué bien movió, parece? Bastante. ¿Qué es lo que más te hace ruido a ti dentro de las predicciones? SQP. A ver, dentro de eso, lo que más me hace ruido es que la mayoría de la farándula va a pasar por momentos. Este año es de mucho trabajo farandulero, porque es el año de la ruptura. Es el año en que se va a desmoronar mucho de lo que en algún momento se levantó y que ya no da para más. Todo lo que cumple su ciclo ya tiene que renovarse, tiene que descascararse. Entonces, el número 16 implica el momento del parto, donde no es menos doloroso tener que dejar o tener que apartarse o tener que renunciar o tener que abandonar. Eso dice el 2016, digamos. Pero eso es para todos los signos, Alejandro. No, 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 es a nivel mundial. El mundo en sí va a ver cómo se derrumba todo. De hecho, yo siempre digo que... ¡Qué alentador alentador! Alejandro, el opinó lo que pasa aquí. O sea, el próximo año va a ser más difícil. Hoy día vine con mis amigas. Es el mejor a ver. ¡La chiquilla! Esto es la pequeña... No es la pequeña casa en la pradera. De hot casa en la pradera. ¡Guau! ¡Y vaya que hot! ¡Y vaya que hot! ¡Y vaya que hot! A ver, es el mejor año en virtud de que lo mejor siempre requiere, para lograrlo, comprobar si todo lo está. Y para comprobar si todo lo está, hay dos maneras de hacerlo. Una es que esto es igual que un parto. Y al momento del parto, inevitablemente, un parto está acompañado por el dolor, por el desgarro, por la presión, por la tensión. Pero el costo de nacer. Entonces, de aquí a septiembre, todos vamos a estar en ese momento crucial del parto. El momento doloroso, complejo, el momento pujante. Pero termina un ciclo que empezó más o menos por ahí por septiembre del 2014. Y ahí empieza el declive hasta el 2019, que es cuando ya definitivamente aparece el sol. Alejandro, pero mira, hagámoslo de medida más práctica también para que el público en su casa lo pueda entender de manera clara. Vamos a ayudar con esta pantalla. Mira, tenemos el 2016. 2016, desglosémoslo. Partamos que el 16 involucra siempre como el impulso germinativo de algo que tiene que ser productivo. Para que lo productivo llegue a ser lo que es, la semilla, para no podrirse, tiene que brotar. Al brotar, rompe con todo lo que a su paso sea necesario. O sea, es el año de la ruptura, del desmoronamiento, del tener que venirse abajo todas las estructuras que ya no responden a lo que un día lo hicieron. Es decir, un año en que completamente todo el mundo, porque es para todo el mundo, se va a tener que ver en la necesidad de un cambio inevitable. Es decir, todo lo que ya no se sustenta como un día lo hizo, tiene que generar un cambio y ese cambio va a estar en virtud de la inevitable ruptura que eso provoque. Ruptura en todo sentido, en lo laboral, en lo emocional. De hecho, Ponte Tú, van a ver más noticias de ruptura en las farándulas de parejas que de matrimonio. Si hay matrimonio, con suerte van a haber seis. Seis matrimonios. Seis matrimonios. A lo más. Y el doble de ruptura. No, y el triple de ruptura. Ahora, pero esto también es importante. ¿Y el dos antes de los matrimonios? Sí. Oye, ¿por qué no vamos payasas que yo no escucho nada? Sí, sí, sí. Ven para acá. Entonces, también vamos a lograr lo siguiente. Hay una necesidad que el número 16 requiere, porque hay una necesidad, de que exista una polarización que no está hoy día. O sea, las consecuencias que estamos pagando hoy día es porque no hemos juntado mucho a lo cual deberíamos estar unidos. Uno cuando está unido a algo, la unidad no implica estar juntos, sino que implica ser parte de otro, pero sin perder lo que uno es. Perdón, tomando en cuenta eso, hay gente que a lo mejor está planeando, pensando, proyectando una unión para el 2016. Matrimonio, unión civil. ¿Es mejor esperar? ¿Es mejor ver qué es lo que tenemos que derrumbar para que eso tenga una solidez? ¿Qué es lo que tenemos que romper? O sea, antes de comprometernos en comprar algo, de hecho, a propósito, prepárense porque de aquí a septiembre del próximo año es el tiempo del remate. ¿Qué significa? Ah, mira, qué bueno. ¿Por qué? Porque el número 15 generó la pretensión, el año 2015 fue la pretensión. O sea, mucha gente que pretendió, por pretender tener auto, por pretender tener casa, por pretender, e invirtió más de lo que debería, va a tener que verse la obligación de rematar. ¿Sí o sí? ¿Se va a hacer un año? Sí o sí. Es mi caso. Es mi caso. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio va a ser más malo que el 2015? No es malo, si entiendan. Aprendizaje. Es igual que una enfermedad, una enfermedad no es mala, que nos ayuda a tener un mecanismo de fortalecimiento más grande. Ahora, Alejandro, ¿qué mes, por ejemplo, porque la gente igual se empieza a generar algún tipo de duda, ¿qué mes a ser quizá el mejor para alguna persona? Vamos a ir a lo siguiente. Cuando uno está en esto, que es el año 16, uno tiene que sumar esto, y esto es el 18, ¿cierto? Suma 18. El número que va a regir en el mundo, a todo el mundo, energéticamente es el 18. Y el 18 es el momento en el cual uno, por naturaleza, ya, el número 18, es cuando uno tiene que entender de que uno no vive en relación a lo que ama, ni con lo que ama. Eso es imposible, el ser humano no vive al lado de lo que ama. No, no existe en la naturaleza humana el vivir al lado de lo que ama. No, porque si no, no viviría al lado de la mamá toda la vida. Y tarde o temprano la deja. Se separa de la mamá, de los hermanos, de los amigos. Por lo tanto, hay que aprender que amar implica la disposición a dejar, a que yo tengo que abandonar. Y esa separación, y ese tema de desapegar...